Lejos del asistencialismo y con la visión de dignificar a las personas con discapacidad, el proyecto Discapacidad Motriz convoca a vía redes sociales a este sector para empoderarlo y hacerlo partícipe de su propia inclusión. Precisamente a partir de que vimos que los chicos pasaban muchas horas en las redes sociales, las personas con discapacidad que estaban improductivas en su casa, simplemente socializando a través de las redes sociales porque no pueden salir a la calle porque no hay accesibilidad, no hay transporte, no hay escuelas cerca, toda esa complicación que tienen los chicos y se la pasaban en redes sociales. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer estas convocatorias a través de las redes para que la gente venga y en lugar de estar nada más perdiendo el tiempo ahí, hagamos de esas horas redes sociales, vamos a prepararlos y hacer que esas horas se transformen en algo productivo. Roxana, quien conoció el mundo de la discapacidad motriz luego de un accidente, sabe que una persona en esta condición no necesita del paternalismo, sino del impulso y la confianza de lo que son capaces de alcanzar. Porque lo que no queremos hacer es que los chicos sean dependientes, entonces desde el principio tratamos de empoderarlos. La Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad hace, lo que hace es invita a personas con discapacidad motriz en un principio para que los capacita laboralmente, los ayuda en su desarrollo personal y profesional, los deja habilitados en lo que son tecnologías de la información y el teletrabajo, mercadotecnia digital, community managers expertos y especialistas en el tema de inclusión y discapacidad. A mí no me importa si la persona tiene una discapacidad severa, tenemos personas que no pueden ni siquiera hablar, con una discapacidad motriz severa no se puede ni comunicar. Una chica escribe con la nariz, por ejemplo, otra chica le rompieron las cuerdas vocales cuando tuvo la traqueostomía y entonces con un solo dedito escribe en el celular y es como nos podemos comunicar con ella. Discapacidad motriz, además de especializar a sus integrantes en temas como el deporte, arte, educación, sexualidad, entre otros, es un espacio para la socialización. Porque a nosotros nos va a reedituar más, si mañana tienes 30 líderes de opinión en medios, va a tener un mayor impacto a que estemos una rampita aquí, una rampita acá, digamos por nosotros mismos. Mejor tener muchos líderes, muchos soldados allá afuera peleando por nuestros derechos.